Hola que tal mi gente, bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas de juegos NFT y todo lo relacionado con el mundo de cripto Bueno mi gente, venimos con un videito más de Pixel, el ama del día de hoy que por fin, bueno digo por fin porque realmente ya tenemos unas noticias muy muy buenas con respecto a lo que ha sucedido en el juego Lo que va a suceder y lo que va a cambiar, pues bueno mi gente, antes de comenzar este video quiero invitarlos a que le den un like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones Y mi gente, invitarlos nuevamente a que sigan mintiendo sus Manani Shadon, espero que este proyecto les esté emocionando tanto como a mi, les voy a seguir trayendo más y más información de este proyecto la próxima semana Bueno mi gente, comencemos entonces con el video de hoy porque se vienen cambios realmente super importantes, tengo que decir que les dieron muy duro hoy a Luke y a Heidi en el ama la verdad E incluso les hicieron reclamos de el por qué estaban tardando tanto en las actualizaciones Y esto a que se ve, bueno como ustedes ya han sabido o han visto en otros videos, en otros canales, las recompensas a los level top cambiaron Si señores, ya la recompensa se les acabó la fiesta a los top level, listo? Esto por supuesto nos lleva a pensar si realmente vale la pena o no subir las skills a un nivel tan alto y ya les voy a decir por qué Pero bueno mi gente, lo más importante a tener en cuenta es que esta gente por fin empezó a darse cuenta que había algo malo en seguir haciendo lo que estaban haciendo Bueno bueno gente, vamos entonces rápidamente a empezar a tratar lo del ama y les voy a estar entonces comentando lo más importante de este ama Primero que todo mi gente tenemos que tener en cuenta o los propietarios de LAN que hicieron algunas actualizaciones muy buenas pero no lograron el objetivo de muchas Bueno, los propietarios de tierras, bueno no están contentos y por eso es que tienen que seguir trabajando Porque bueno ya sabemos que el tema de la LAN sigue siendo algo un poco complicado, no está siendo digamos lo del todo rentable para un dueño de LAN Así que tienen que seguir trabajando en eso, porque ellos dicen los recursos de tier 3 y tier 4 no están siendo equilibrados correctamente Pero lo que sí van a hacer es que esta misma semana van a corregir ese problema Otra cosa importante gente, como les había comentado, cambio en la estrategia, queremos lograr un gasto neto en el ecosistema dentro del mismo ecosistema Queremos que se utilicen más pixel dentro del juego, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, ya lo que sí nos están diciendo es que van a empezar a experimentar con la reducción del precio de las monedas dentro del juego Posiblemente hoy, aunque más abajo ya van a ver que ellos dicen que sí o sí lo van a hacer hoy ¿Y esto a qué se ve? Bueno, ya lo que vamos a ver es que, por ejemplo, aquí vamos a estar viendo que los precios de las coins van a cambiar abruptamente Y tienen que sí o sí ser de competencia con el mercado negro o el mercado oculto de esto, ¿listo? Ahora, acá hay una relación que nos están comentando y es que el 80% de los pixel gastados se destina al tesoro de la comunidad Y el 20% se devuelve en un fondo de recompensas Cuanto más pixel se gasten en el juego, más se destinará al fondo de recompensas Si la economía cambia demasiado con la inflación de las monedas, retrocederemos Bueno, aquí hay algo a tener en cuenta y se los voy a decir de una vez, aunque más adelante ellos lo dijeron y lo mencionaron Estos señores de pixel suenan muy hermoso y muy bonito, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, afortunadamente el tablero de recompensas fue nerfeado, como les estaba comentando Y ya los level altos no van a tener esas ganancias tan absurdas ¿Por qué? Porque resulta gente que esos level altos estaban agotando la pool diaria Entonces, una persona por más que se esforzara completando tareas, haciendo tareas No iba a sacar pixel o iba a sacar muy poquito pixel ¿Por qué? Porque los señores que ustedes pueden ver acá estaban gastando, agotando toda esa pool Entonces, ellos lo que están diciendo acá es que quieren que se incremente el fondo de recompensas Mediante el gasto de pixel interno Entonces, por eso es que van a entrar a mirarlo del tema del precio de las coins Entonces, aquí estamos viendo que posiblemente hay una mejora Digo posiblemente porque ellos están diciendo que van a experimentar ¿Listo? Esto tienen que tenerlo en cuenta Bueno, otra cosa a tener en cuenta, súper importante No nos gusta que solo se compren monedas y las usen dentro del tablero No hay mucho más en el juego aparte de eso Ellos mismos lo están reconociendo que realmente en el juego no hay más ¿Sí? Por ejemplo, ¿Para qué sirve un Clover Flipie? Únicamente para entregar tareas ¿Para qué sirve una Pot Birri Pie? Para entregar tareas ¿Para qué sirve una Orange Grumpie? Única y exclusivamente para entregar tareas No sirve para nada más No se puede hacer nada más con esto que está acá Absolutamente nada más Eso ha llevado a que haya una deflación de precios muy muy importante Esto es lo que están diciendo Que en este momento el juego pues prácticamente solo sirve para eso Pero mucho ojito acá mi gente Fíjense en lo que nos están diciendo acá Que ellos podrían hacer que las tareas no sean para objetos comercializables Esto podría hacer que la gente tenga que ir a la tierra Y completar cosas para poder hacer tareas Es decir, gente Es decir que lo que ellos están evaluando Es que en el Market ya no se puedan vender los objetos de las tareas Sino que obligatoriamente tengamos que ir a fabricarlas A craftearlas para poder hacer esas tareas ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, como siempre aquí tenemos una gran ambigüedad de Pixel Porque no me imagino Entonces cómo vamos a obtener Coins Si yo vengo acá y hago un Por ejemplo, esta Craft Park Plant La hice ¿Qué se supone que hago con ella si no la puedo vender? ¿Sí? Lo que yo creo que van a hacer es que En este momento, por ejemplo Cada vez que se libere una tarea de estas Pues si yo tengo stock No me permita vender ese stock Sino que hasta que no complete esta tarea No lo puedo ir a vender O algo así por el estilo No sé si me hago explicar Si no me hice explicar Taranqui Los pueden dejar sus comentarios acá abajo Para poder retroalimentarnos ¿Listo? Pero eso es lo que yo básicamente estoy entendiendo Bueno Ahora Voy a pasar al tema de las preguntas y respuestas Pero voy a saltarme la verdad algunas cosas Ya que esto como siempre Pues es una repetición más o menos de lo mismo Entonces voy a decirles lo más importante Primero que todo el tema del Calle ¿Por qué? Por el tema de los Bots Ahora Los Bots Siguen siendo un problema entre Pixel Sí Definitivamente el tema de las tareas Que no se puedan vender dentro del Market Va a poner en aprietos a los Bots Porque los Bots Pues recordemos que ellos sacan también Coins Es vendiendo automáticamente Pero bueno De todas maneras El tema del Calle Entonces ellos están diciendo Que primero que todo Es mucho mucho trabajo El Calle Segundo Que como tal No están de acuerdo del todo Con el tema del Calle Así que También están diciendo Que esto podría acabar con el juego ¿Sí? No lo digo yo Lo dicen acá ellos textualmente El Calle Se podría matar el juego Así que obviamente Tenemos que seguir esperando Cuáles son las políticas Que ellos van a seguir aplicando Para poder reducir aún más La brecha de los Bots Bueno gente Como les estaba comentando Introducir objetos no comercializables Que solo se puedan obtener En las Lands Para que el juego no sea tan monótono Esa es la pregunta Ya vimos que ellos lo que están diciendo Es que queremos de pronto hacerlo Y nos dicen Este es el tipo de cosas Que estamos planeando implementar En una semana o dos Cambios en el tablero de tareas Para equilibrar Tiempos de XP Reutilización Ojo Reutilización de recursos Tier 3 y Tier 4 No sabemos específicamente A qué se refiere Pero bueno Esto es lo que ellos dicen ¿Listo? Porque no quieren Es que las personas Sigan sacando pixel De la manera que lo están haciendo Compran coins En el mercado negro O en el mercado oculto Se van al tablero Y empiezan solamente a comprar Gastan un millón Millón cien Y se acaban toda la pool del día Entonces las personas Que llegan No lo sé A hacer sus tareas Después de la una Dos de la tarde Tres de la tarde Incluso cuatro Tres horas antes del cierre Pues se quedan sin pixel Esto básicamente es lo que sucede Entonces ellos dicen Que quieren cambiar eso ¿Listo? Como les dije Les están dando muy muy duro Muy muy duro Y ellos dicen Recortan la energía Dicen que no quieren Que estemos aquí 24 horas al día 7 días a la semana Pero están dando recompensas A los jugadores De nivel alto Que están moliendo 24 horas al día 7 días a la semana Como les comenté al principio Estos jugadores En los que están acabando Con la pool diaria Entonces ellos dicen Cuando pensamos en el equilibrio Del juego a corto plazo Pensamos en el juego inicial Y en las tierras ¿Cuál fue el juego inicial? Sacar pixel Con un nivel alto Ya ¿Listo? Una de las cosas que hicimos Fue aumentar las monedas De áreas en el panel Bien 300 por iniciar sesión Y en teoría Algunas tareas Entregan más pixel ¿Sí? Como por ejemplo Esta que está aquí Pero si ustedes se fijan En lo que cuesta Pues realmente No es que entregue Tampoco demasiado Ahora Dicen Pero también Nos estamos centrando En el apuro De monedas de monedas Van a hacer cambios Van a hacer cambios Ahora Realmente Si esto sigue así Pues el juego No va a tener futuro No lo va a tener Así de simple Por eso es que dicen Muévanle Apúrenle Entonces mi gente La conclusión Ya para finalizar Y la siguiente Realmente en este momento Pixel Se va a enfocar En hacer una actualización Que es la más importante De todas en este momento Y es Las coins ¿Listo? Esto nos va a permitir Por ejemplo Si yo tengo en este momento 14 píxeles Y con 14 píxeles Puedo comprar 100.000 coins ¿Listo? 200.000 coins Va a ser una ayuda ¿Sí? Ya nerfearon El tablero de recompensas Los level altos Ya pueden estar Le echando tierrita A todos sus Profits diarios Como estaban viendo Y esto realmente Nos va a traer Una muy buena Impresión En los precios Todo esto que está En este momento En el market Va a empezar A tener Un mejor profit Va a empezar A valer mucho más Va a empezar A ser un poco Más escaso Por decirlo así Porque realmente El volumen del market Es muy alto Entonces Que se implementen Todos estos cambios Que ellos están diciendo acá Pues realmente Va a traer Unas muy buenas Impresiones De que realmente Se está arreglando El juego Bueno Así que mi gente Esto era todo Lo que les quería traer Por este video Realmente Realmente Espero que haya Una actualización Igualmente Quiero traerles Un videito Sobre el feedback Que nosotros generamos La verdad Le doy muchas gracias A todos los que han participado En el Discord Dejando su feedback Y en el canal De YouTube Ya que todos Se han puesto A la tarea De dejar sus impresiones Como mejorar el juego Como aportar Mejora el juego Yo también dejé unas También en el Discord De creadores de contenido Así que Esperemos que Pixel Nos escuche Nos escuche Para que nosotros Podamos también Ser partícipes Del juego Sentirnos muy partícipes Del juego Y por sobre todo No sentirnos Ignorados Bueno muy bien Eso era todo lo que les quería Presentar por este video Nos vemos Un próximo video Chau chau